Hoy vamos a jugar Calista Maokai contra Vayne Tarik Un matchup que es bastante favorable para nosotros, así que venga, vamos Nuestro juego empieza arriba, creo que el suyo también, no estoy seguro El Maokai debería de estar jugando un poquito más adelantado Para por si la Vayne decide tradearme, meter una Q hacia delante No, para que no... Vale, no sale Warfight a nosotros ese trade, está bien No le hemos dado el minion que no era, está bien No quería pushar tan rápido, pero bueno Vale, ahora no queremos pushar, no sabemos exactamente dónde está la... La Evelyn vamos a guardar aquí Y que la oleada venga hacia nosotros Creemos que la Vayne salga de debajo de la torre para tradearla, ¿de acuerdo? O sea que... La siguiente oleada ya empezará a venir hacia nosotros la oleada Aunque parezca que esté un poco rara ¿Por qué se nos ha perdido el canon? Mira, fijaros, ya está viniendo hacia nosotros Así que estamos muy bien, además Fijaros que tenemos a nuestro jungla abajo ¿Para qué? He entrado ahí Y ahora sí, ahí está la Evelyn El 3 contra 3 lo ganamos Lo único que necesitamos es ser nivel 3 nosotros Cual cosa no somos todavía Y empezamos ya a bajar el número de minions que hay Porque ya no nos interesa que haya tantos Lástima De acuerdo Está bien Uy, he utilizado la poción sin querer, madre mía Qué fatalidad No, pero no... No era mi intención utilizarla, claro Sí Uy, le he dado una tropea Vale, muy bien La Vayne se ha sobreexpuesto ahí Y fijaros que esto ha sido gracias a... Ha sido gracias a que les hemos obligado a que vengan pushando O sea, dejándonos pushar El Maokai debería de ayudarme aquí Y dejamos así la oleada Muy, muy bien Ahora, a la Vayne no le va a dar tiempo a pushar la siguiente Y va a tener el mismo problema otra vez Ese es el problema... Sí, ese es el problema de piquear Vayne Realmente Vamos a pillarnos esto Y puciones reutilizables Venga El problema de piquear Vayne Es que es muy aburrido Uy, esa palabra no se podía decir otra vez No... No puede pushar línea Fijaros No puede, es incapaz Bueno, y el taik que se ha ido a las Maldivas, ¿no? Debería de haberle ayudado Ahora nosotros le vamos a freisear otra vez Está fastidiadísima O sea, la línea ya la ha perdido Muy bien Tenemos al jungla en top Vamos a ir con cuidado No vamos a echar muy hacia delante Nice Y no vamos a echar muy hacia delante Tags doritos después Flasheo in, ¿sabes? Bueno Esto podría haber salido muy mal Ha salido bien Vale, está bien Tendríamos que habernos... Si os fijáis en el trade de antes Nos hemos posicionado mal No vamos a pillar la placa No vamos a pillar la placa Por miedo a la Evelyn Que nos hubiese venido por detrás Bueno, eso Vamos a pillar esto 25 de daño Sí, no deberíamos de habernos Posicionado aquí Lo que no quería Bajo ningún concepto Era seguir hacia delante Pero... No sé Jesucristo se ha apoderado de mi cuerpo Y me ha obligado a flashear No, pero... Tendría que haberme quedado aquí Uy Podemos ir para aquí Por si viene el jungla Total No vamos a perder ningún minion Y así nos llevamos asistencia Para algo contará Mira, fijaros Ha contado para la maestría esta Ok Tenga cuidado la Evelyn Que tenga cuidado No queremos pushear a la Vayne No tenemos forma de pokearle Debajo de la torre Así que Vamos a jugar así Así, así Mira, mira, mira Vamos a pushear un poquito ¿Veis? Me ha partido una oleada No puedo jugar realmente Vale, está en top Oh, y ahí el... ¿Qué? 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 Uff, bueno Le he clicado a un minion y no he Y no he Ay Dios mío, le he clicado a un minion sin que ir y no he saltado Me he comido el stun del Del taic Ay Diosito santo Vale Y Como os fijáis, realmente Todavía no hemos podido tocar la torre No nos hemos podido llevar placas Tenemos que jugar así Porque las dos veces anteriores teníamos miedo de la Evelyn Y esta vez pues estábamos a un punto de vida Y la Vayne iba a volver No tiene fantasma la hora No lo hemos jugado bien del todo Un hit Ahora podemos push a ir y vearla Se estaba guiando, supongo Pero ahora nos podemos llevar una placa O sea, es Esta vez Pushear está bien Porque no va a estar el La Vayne aquí Fijaos que se lo hemos trariado súper bien Oh Ah, que Oh Bueno A ver Vale My bad No había jugado alrededor De que estuviese la La Nikko Convertida en Minion Si que me había parecido Que había perdido la E En extrañas circunstancias Pues por eso había sido Ay My bad My bad Bueno, como veis Ya tienen que movilizar A toda la tropa O sea, ya están viendo Que se está yendo de control La Kalista Ok Con cuidado ahora Y como veis Estamos No podemos ayudar Oh, se lo ha llevado el tile Que bien Vamos yendo por aquí No podemos ir Vamos a ir con cuidado Oh, la Evelyn estaba en top Que lástima Ok Vamos a llevarnos Un par de placas aquí Ok Eso, nos llevamos dos plaquitas Nos vaqueamos Tenemos Ah, tenemos seis Bichillos estos Maravilloso Entonces sí Nos llevamos Dos plaquitas Ole De hecho nos podemos quedar aquí El O sea, tenemos todo Ahora mismo Y la Evelyn no espera Que nos quede Que estemos aquí 100% Ay, pero no salgas Vamos a pulsar esta Y nos vaqueamos Está pingueando Mmm, me hubiese gustado Irme Aquí ahora El jungla Vamos a jugar con cuidadito Ahora La Evelyn está aquí Lo sabemos Está, está tirando teleport Necesito el jungla aquí Vale No lo hemos jugado del todo bien ahí Además teníamos mucho oro Qué lástima Lo podíamos haber ganado No lo he jugado No lo he jugado clean del todo Bueno, pero está bien Hemos salido ganando El Wukong se ha llevado Una plaquita Nosotros ahora vamos a medio Porque como veis El Wukong quiere pushar Esa oleada Y llevarse la torre Entonces nosotros Venimos a esta línea Y nos llevamos Ay Qué asco da el esmuelde Qué bueno Vale, vamos a jugar alrededor De la De la Nico Contamos Contamos Lo que hemos aprendido Lo que aprendimos en clase Hace años Vale Tenemos plaquita aquí Que este Donde va Vale Ha habido un problema Ha habido un problema Y el problema ha sido Que tenía el corazón de hielo Entonces nos ha ralentizado La velocidad de ataque No esperaba No esperaba eso A ver Contamos Uno, dos, tres, cuatro Ahí está la La Nico Vale Ese es el minion Vale Veamos esto y nos vamos Venga Bueno Este ward un poquito Pochillo Pero bueno Nos vamos Qué malvadas O sea Lo que ha ocurrido antes Aquí de la Nico Y de la Evelyn No me lo esperaba Para nada Es que realmente Eso es lo único Que pueden hacer Estos campeones ¿No? Sorprenderte Pero Tenga cuidado Que no le está siguiendo nadie Vale El Piego muy bien Se está haciendo Todos los objetivos Que hay en el mapa Vamos a acercarnos A una boca Y este Me gustaría Puschar esta oleada Pero que pueda Estar la Mira Ahí está la tía La tía Vamos a jugar Con cuidado ahora Que la Evelyn Puede estar en medio No me gustaría Que me Cazasen Y si quise En el dragón Luego Puede ser ella Vale Madre mía Nos hacemos kills En topia En bot Y Se ha llevado La racha Al taik Vale Que tenga cuidado El maokai Que puede estar Aquí la Evelyn Por eso no estamos Diveando Si no es de cabeza Ahí vamos Aunque tenga ulti Venga Aquí viene Ay no he llegado Tío Que rabia Estaba Buah Estaba spameando El botón De la ulti Lo típico Que spameáis Y el último click Que ya no llegaba Venga Para aquí Para aquí No Bueno pues esto Para nosotros Tanto Vaya por dios Y le vendemos Venga vamos yendo Vamos yendo Vamos yendo Vamos a meter la E Cambia algo No No Tiene destello Pero Mejor no Vale bien Vamos para medio Nos encontramos A la vain de cara Solo tenemos que tener cuidado Con los minions Hemos de contar Hemos de contar Si Buah Ustedes Instalamos la ulti No le damos a el Y ya Hemos de tener cuidado No se ha lanzado En el mejor momento Y Muy importante Que Ostras Tiene ulti Lo sabemos Cuidado con el Con el corazón De hielo Del Del Tariq Me está destruyendo Ok Tiene ulti Ahora la Evelyn Puedo ir a por este La Nico La Nico no tiene Escapó La nena La nena Vale Y Fijaos que Los únicos que realmente Son un problema Son los APs Pues Que vamos a hacernos El final del ingenio Dejamos el final Para otro momento O no nos lo hacemos Directamente Ya está Que lástima Joder Siempre Las Eso El Nos están cazando Nos están cazando Debemos de jugar Con más cuidado Ya está Si son Son una Evelyn Y una Una Nico Solo van a hacer eso O sea Nos juntamos al A alguien A gran bullón Y ya está No he llegado A meter la ulti He troleado O sea Bueno He troleado Cuando le he dado Al botón No tenía rango Ay Mi padre Vale Vamos nosotros A bot Y O sea Ellos solos Madre de dios Ellos solos Pueden tirar La torre esa Solo les puede Defender el support Y tenemos Seis Kevins De esos O sea que Vale Puxamos la siguiente Y nos hacemos Un campamento Y ahí si Nos vaqueamos Nice Vámonos Está abajo Vamos a ir directamente A por el rojo Es un rojo El rojo Pequeñito todavía A este nos lo hacemos rápido De hecho vamos a quedarnos aquí Por si Ostras Bueno A ver No No podemos evitar eso Vale Y nos vaqueamos Y vamos a hacernos Este campamento también Cuanto más podamos Dejar por detrás O sea cuanto más Por detrás dejemos Al jungla enemigo Mejor Podría haberme hecho Los otros dos Pero bueno Vamos a dejarlos Para la beneficencia Y vamos a hacernos Este campamento también Sí ¿Por qué no? Y sabemos que no tienen Watch aquí Ha pasado mucho tiempo Vale Están empezando a trolear Vamos a puchar esta oleada 1.700 1.800 Vale Vamos a A venir a medio Vamos a dejarle esta oleada Para el smolder Para cuando venga Esto sale en En 10 segundos Yo lo dejaba Lo dejaba Porque Sale en 20 Vamos a dejarlo Es lo que hay Han paroleado Y tenemos 3.700 Muy bien Lo que sí que podemos Hacer es Podríamos haber Iba por este tío Y estar preparando El dragón O sea El Nashor Pero bueno No lo intentan No lo intentan hacer Un error Por su parte Sí Que venga Que venga Vale Después de esto Nos hacemos el Nashor Y ya está Venga Nos hacemos el Nashor Teniendo en cuenta Que tienen una Evelyn De acuerdo Hemos de ir con cuidado Ya está Nos lo acaban de regalar El Garen Ha dicho Venga Pues para adelante Y para adelante ha sido No tiene Prender tampoco Hemos de darnos la vuelta No podemos acabarlo Ah bueno Si la Evelyn está en bot Sí Sí que lo acabamos Vale Pues ya está Lo dejamos a un golpe Al jungla Y venga Para bot O sea para medio Vamos a medio Nos hacemos esta oleada Y Nos vaciamos Bueno Podemos seguir pusheando Venga Uy Está yendo el bufón Por la esta La Bain Ok Vale Vale nice Seguimos pusheando Por aquí nosotros Bueno el Maokai El Maokai ha dicho Que lo tiro Que lo tiro Y ahí está Tirándolo Ok Era una buena fight Para nosotros Porque veníamos Con el Nashor Ah que hay minions aquí Nada pero con esta oleada Acabamos Bueno acabamos No sé si acabamos Pero Les dejamos fastidiados Ay Ah no cae Se ha quedado un golpe Oh Vamos a irnos Me ha utilizado Destello No he pegado eso Muy bien Vale Pues Están Están a una A un push Están a un push Y ya está Ya acabamos la partida Bastante sencilla esta Bueno Vamos a irnos a base No vamos a hacernos Todos los campamentos Porque fijaros Que no sabemos Donde están Nos hacemos El que tenemos A mano Y ya está Y vamos a hacernos El Malmortius también Que Que sus apes Van fuertes Tranquilos Tranquilos Que Que no van a ser Un problema De acuerdo La Vayne lleva Dos ítems Nosotros llevamos Casi cuatro Vamos a hacernos El rojo este Y Mientras vamos de camino Me ha sobrado Un autoataque Deberían de ir Con cuidado Porque ni el Smulder Ni yo estamos ahí Si La fight se Ahí está A ver Vale He flasheado Porque así Acabamos ya La partida Aunque parezca Que He sido un poco Muchito Vale Pues muy bien Les hemos Nos hemos comido Un par de cazadas Si Creo Les hemos cazado Hemos cazado su nexo El mío ¿Cómo está la mano? ¿Qué hace? ¿Se está haciendo la manicura ¿O qué? Bueno Hasta aquí el gameplay No sé Deberían de ir 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 Deberían de ir